Se ha empezado ya a pagar en efectivo a los trabajadores que fueron sesanteados durante la última dictadura cívico-militar. Personas que se desempeñaban en la administración pública rionegrina, en los tres poderes del Estado, en institutos y entes autárticos como el IPPB y otros similares. Fueron gente que fueron forzados a renunciar o sesanteados, o dados de baja o amenazados para renunciar. Muchos de ellos también fueron presos políticos, algunos se exiliaron, otros continuaron viviendo en la provincia. Lo cierto es que sufrieron mucho por su manera de pensar, por su militancia política, por su participación en la actividad gremial. Y bueno, es una etapa nefasta de la historia argentina, nefasta también para la historia de nuestra provincia. Y hoy como Estado, el Estado rionegrino se está haciendo cargo de reparar de alguna manera, o de reconocer desde lo simbólico y desde lo económico a estos trabajadores que en su momento sufrieron tanto por su forma de pensar, por sus ideas, por su participación política y gremial. Bueno, es interesante destacar que se está realizando en efectivo y en un único pago. Es una acción que se lleva adelante desde el Ministerio de Economía de la provincia de Río Negro, pero eso tiene que quedar en claro, es en efectivo y en un único pago. La Secretaría de Derechos Humanos como autoridad de aplicación debe completar cada expediente de cada peticionante con documentación que pruebe el relato que el peticionante realiza sobre las circunstancias en las que se produjo su cesantía o su renuncia forzosa. En ese sentido, el trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos como autoridad de aplicación consiste en recolectar toda esa documentación, compulsarla y conformar expedientes. También hay una comisión evaluadora compuesta por integrantes de la Secretaría Legal y Técnica, también de la Secretaría de Función Pública y de la Secretaría de Derechos Humanos que evalúa cada expediente y una vez aprobados se les da curso al Ministerio de Economía para que efectivice el pago. Es un trabajo muy complejo, hay que revisar bases de datos de distinta índole, consultar diversos repositorios documentales y en el caso de la administración pública y luego de una dictadura tan nefasta como la que vivimos. No es una tarea sencilla porque muchas veces ha habido destrucción de documentación, además de los expurgos que comúnmente se llevan a cabo. Entonces, bueno, es un trabajo arduo pero está dando sus frutos.